Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Todas las novedades de nuestras universidades públicas aquí en un solo programa. Vamos a los títulos del día de hoy. Desde la Universidad Nacional de Río Negro, se reflexiona sobre la continuidad de la secundaria y la universidad. La Universidad Nacional de La Plata realiza un operativo para concientizar sobre la necesidad de mantener los cuidados por el COVID. La obra social para el personal de la Universidad Nacional de San Luis atiende de manera online. La Universidad Nacional de La Pampa incorpora código QR en su sistema de transporte para personal docente y no docente. Mundo U continúa celebrando los 100 años de la radiofonía con un micro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. La Universidad Nacional de Avellaneda indaga sobre la contaminación en Villa Inflamable. La Universidad Nacional de San Luis realizó su censo evaluatorio del primer cuatrimestre en formato virtual. La Universidad Nacional de Villamaría recibió 50.000 plantines de algarrobo autóctono para su vivero. La Universidad Nacional de La Patagonia colabora con voluntarios al Plan Detectar. Y comenzamos esta edición compartiendo con ustedes un estreno de Somos Universidad. Estos microprogramas que producimos a través de Mundo U. En esta oportunidad la Universidad Nacional de Río Negro busca tejer puentes entre las y los estudiantes de las escuelas secundarias y la universidad para garantizar el acceso y la continuidad. Es clave que la Universidad está conectada con el mundo en que vivimos. La intervención y el compromiso social como docentes, estudiantes e investigadores son fundamentales porque se genera un mutuo diálogo donde ambas partes aprenden y crecen y se complementan en sus saberes y en sus conocimientos. La escuela media es un actor clave. Es importante que participe, que brinde y que ayude a resolver los distintos desafíos que tienen las comunidades vinculándose con las universidades. Sí, la escuela me parece un toque aburrido, pero cuando termine quiero seguir estudiando. Pero es difícil decidirse por una carrera, ¿no? Entonces, ¿a qué escuela vamos hoy? A la número dos. Vincular a la universidad con la escuela media es clave para conectar la teoría y la práctica como un puente hacia el pensamiento crítico para generar soluciones creativas distintas a las que habitualmente se están desarrollando. Y esa es una sinergia muy importante en donde ambas partes aprenden una de las otras. ¿Por dónde te parece que arranquemos? Y mira, la semana pasada estuvimos trabajando sobre el modelo agrícola convencional. Buenísimo, podemos empezar por el capítulo uno que discute conceptos de ese modelo e introduce la biodiversidad. Genial. Que los chicos puedan sociabilizar con estudiantes universitarios o becarios para que les cuenten su experiencia, para saber cuáles fueron los desafíos que enfrentaron. Todo esto hace que la universidad empiece a tener un significado real en sus proyecciones de vida. Está bueno que vengan desde la universidad a la escuela, ya que nos va a ayudar a conocer gente y profesores relacionados con lo que estamos estudiando, ¿no? Y ya es como estar un poco más cerca. Y ahora compartimos información desde la capital de la provincia de Buenos Aires, porque la Universidad Nacional de La Plata realizó un operativo para reforzar la idea del cuidado frente al avance del coronavirus. Este operativo lo realizaron desde el voluntariado, que incluye a más de 40 personas que, entre otras tareas, distribuyen barbijos en toda la población de la región. Hoy lo que vamos a hacer es un operativo en el casco urbano en las zonas de 7, 8, 12 y 137 de concientización sobre la necesidad de mantener el cuidado frente al coronavirus. Quienes están participando son voluntarias y voluntarios que se han sumado al voluntariado de la universidad desde hace meses, que normalmente participan en los operativos de textar, en los núcleos operativos de emergencia, en distintos espacios en los barrios más vulnerables. Pero algunos de ellos los hemos convocado hoy para que se sumen a esta jornada, porque entendemos que es necesario reforzar las medidas de cuidado para no descuidarnos, para no relajarnos y para mantener la situación como está y no agravarla. Porque, como siempre, recordamos que lo importante en este momento es ayudar entre todas y todos a que no colapse el sistema de salud. Han participado en procesos de triaje en hospitales, han articulado con secretarías de salud de los municipios de la región, participan en los operativos de textar, participan en procesos de capacitación en los barrios. También tenemos voluntarias y voluntarios que trabajan como tutores y asesoran a familias con las tareas a través del WhatsApp. Y todo eso viene dando como resultado un crecimiento en organización de todas las comunidades y una incorporación muy, muy activa de los actores de la comunidad universitaria. Es verdad, hay un relajamiento y una distensión de las medidas preventivas. Por eso es que esta concientización les va a hacer recordar que esto sigue complicado, que hay que seguir cuidándose, sobre todo los adultos mayores. Que el barbijo va por encima de la nariz, es tapabocas, nariz. Porque como uno le dice tapabocas, cree la gente que debe taparse nada más que la boca. Y esto debe tapar también la nariz. Y que sigamos con las medidas preventivas de higiene, lavado de manos. Otra cosa que se va a aclarar hoy, a charlar cómo hacerlo. Vas a encontrar chicos de exactas, de medicina, de odontología. Y algunos estudiantes de ingeniería, algunos estudiantes de trabajo social, algunos estudiantes que estudian enfermería, que son parte de ciencias médicas. La idea es poder charlar con ellos, concientizar, afianzar de que esto todavía no termina y que tenemos que continuar cuidándonos. Mantener el distanciamiento, evitar salir, salvo que sea necesario. Y charlar con la gente para ver cómo está, cómo ha pasado todo este tiempo en cuarentena. Yo pertenezco inicialmente al voluntariado de la Facultad de Ontología de la Universidad Nacional de La Plata, donde realizamos proyectos y programas de salud a lo largo de nuestro país. Y hoy, este año, claramente como no se pueden realizar viajes y demás, nos presentamos, nos prestamos a este voluntariado que se formó desde la Secretaría de Salud, Consejo Social de la Universidad. Ahí compartíamos cómo se dispone el dispositivo que tiene como fin acercarse a la población para reforzar la idea de prevención para ayudar a que el sistema de salud no colapse debido al relajamiento social. Y ahora compartimos la palabra de César Almeida, el presidente de la Obra Social para el Personal de la Universidad Nacional de San Luis, quien comenta la continuidad del funcionamiento y cómo manejan la obra social en este contexto de pandemia. Las medidas, la verdad, que son tomadas semana a semana en función de lo que determina el Comité de Crisis de la provincia de San Luis. Actualmente estamos trabajando en horario de 8 hasta 12.30 inclusive de atención para los afiliados. Estamos tratando de priorizar todo lo que es urgencia. Los profesionales se están haciendo rotar. El personal de la dos también se rota en grupos A y B, donde se alternan semana a semana. Esto es por si alguno de ellos se infecta. Todo el personal que estuvo trabajando ese día debería ser pasado cuarentena. Y para favorecer la continuidad a la atención en la obra social es que se ha decidido tener estos dos grupos. También hemos implementado a la entrada, por ejemplo, un sistema de guardia donde los chicos te toman la temperatura antes de ingresar y te registran los datos ahora a través de la vía digital con solo mostrar el DNI. La farmacia, la verdad, que a la persona que está trabajando hay que agradecerle porque se ha puesto la camiseta, como se dice en la jerga común. Es un personal que trabaja demasiado, digamos. Trabajan ocho horas diarias cada uno de los grupos. Reciben recetas a través de correo electrónico, de WhatsApp, consultas telefónicas. Y además tenemos la entrega de medicamentos a través de un delivery que ese delivery queda a cargo del afiliado. Ahí veíamos cómo se organizaron para continuar atendiendo a sus afiliados de manera online en su mayoría, salvo las urgencias y también el servicio de delivery que tienen para los medicamentos de sus farmacias. Y en lo que va del año, vemos que muchas universidades han tomado diferentes medidas preventivas frente al COVID. En este caso, la Universidad Nacional de La Pampa ha implementado un sistema de código QR en una de sus unidades de transporte con el objetivo de contribuir a la trazabilidad de las personas. Como parte de las medidas preventivas que estamos tomando en distintos lugares de la universidad, uno de los puntos más críticos sabemos que es el transporte. Con lo cual, además de instalar todos los sistemas de seguridad en cuanto a distanciamiento, se le ha colocado ahora a uno de los colectivos que transporta docente y no docente al campo un sistema, un lector de QR, de código QR para ADNI con lo cual nos permite obtener información sin ningún tipo de contacto con el chofer ni con elementos físicos. Este sistema es un sistema que, digamos, no es nada novedoso en cuanto a su existencia en el mercado. Lo que pasa es que, bueno, adaptarlo a las unidades requirió de algún tipo de tecnología especial que lo desarrolló un egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad y que hoy tiene una empresa de servicios de rastreo satelital. Hoy en día, la forma que tenemos es a través de una planilla de papel con una lapicera en la cual el chofer le toma los datos al pasajero. Eso hace perder tiempo y, de alguna manera, hay un intercambio, digamos, muy cercano con la persona si bien hay los plásticos que se colocaron como barrera pero de esta manera el pasajero directamente aproxima su DNI al aparato y el aparato lee su código y ya está. El pasajero ya se sube. Después el proceso lo hace internamente y nos larga la información con lo cual, si hay un caso sospechoso nosotros podemos, de alguna manera, contribuir a la trazabilidad de la ciudadana estableciendo qué personas viajaron ese día y ese horario junto con el caso sospechoso. La idea es, en los próximos días, poder instalar este sistema a manera de prueba en el edificio central de la universidad y también en otras dependencias. Momento de ir a un pequeño corte, pero no te muevas de ahí porque enseguida regresamos aquí en NotiU con toda la información de nuestras universidades públicas. Mundo U continúa celebrando los 100 años de la redofonía y en esta oportunidad nos situamos en la localidad de Paraná, Entre Ríos para recordar que desde el 8 de julio de 1945 el T14 comenzó a ser parte del aire. Mundo U LT14 comenzaba a ser parte del aire. La magia se adueñaba de esta ciudad ribereña, capital de una provincia insular. Comunicar, garantizar el derecho a la información, pasar mensajes privados para los pobladores rurales, enriquecer la vida social y cultural de esta ciudad fueron premisas ineludibles para la nueva radio. La emisora de amplitud modulada comenzaba a transmitir como parte de la cadena argentina de broadcasting cuya cabecera sería Radio Belgrano en Buenos Aires. La empresa de Jaime Yankelevich hizo otra apuesta en Entre Ríos y al día siguiente de abrir LT14 Radio General Urquiza comenzó a transmitir LT15 Radio Concordia. La transmisión inaugural aquella noche se realizó desde el majestuoso Teatro 3 de Febrero con una delegación de reconocidos artistas. El servicio informativo nunca tuvo la preexistencia que tienen hoy con emisiones cada media hora. La magia de la radio era también la de las orquestas estables. Eran los melodramas del radioteatro que seguían los oyentes. Era un hábito de la sociedad ir a la sede de LT14 a saludar a sus locutores, sus artistas, músicos. Era ser parte de una presentación en vivo en el generoso auditorio que tenía la emisora en su casa de calle Avenida de la Federación. Pasaron 75 años con cambios tecnológicos rotundos en el marco de escenarios políticos muy diversos. LT14 siguió al aire con su razón de ser. Sin duda lo más importante que tenemos que hacer y para hacer es informar, es darle voz a aquellos que no la tienen para que se conozcan situaciones, casos, historias que no se reflejan en otros medios de comunicación. Nosotros estamos por una comunicación que tiene que ver con la comunidad, con el pueblo. Hace muy poquito que asumí, pero bueno, vengo trabajando desde hace aproximadamente 15 años en esta radio, en el departamento informativo. Lo que siempre soñamos los trabajadores, y no solamente en este medio, que se pueda concretar lo que uno siempre soñó dentro de su lugar de trabajo. Y creo que es un paso importante en la historia de las luchas de las mujeres y en la historia de la radio también. Así que bueno, ojalá pueda concretar y seguir plasmando todo esto que soñamos entre muchas. No soy yo sola acá al frente de la radio, sino que somos todas y todos para concretar la radio que queremos. Comunicar, integrar el territorio, garantizar el derecho a la información, pasar mensajes privados a los pobladores rurales, enriquecer la vida social y cultural en esta ciudad fueron premisas ineludibles para la nueva radio. Y la Universidad Nacional de Avellaneda realizó una entrevista a la doctora Débora Swiston, antropóloga y docente del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAP, quien desarrolló una investigación acerca de la contaminación de la villa inflamable a causa de las industrias que rodean el lugar. ¿Cómo está hoy inflamable? ¿Cómo está hoy inflamable? Soy Débora Swiston, antropóloga, profesora de Sociología Ambiental de la UNDAP. Después de 10 años de publicación del libro Inflamable Estudio del Sufrimiento Ambiental, varios abogados tomaron argumentaciones del libro para ayudar a los vecinos en sus reclamos sobre mejora de la calidad de vida y otras demandas más. Nosotros trabajamos mucho en el libro que eran los sentidos de la contaminación y las experiencias de la toxicidad. La gente sigue sin saber realmente a lo que está expuesta y por ahí ahora sabe los nombres de algunas sustancias, de algunos tóxicos, pero no sabe cómo eso lo está afectando a ciencia cierta. Yo nací, me crié ahí y darse cuenta en el lugar que uno vive también fue un proceso que yo hice a lo largo de la investigación y de la escritura del libro. El libro salió en inglés también y ahí recibió un montón de premios porque para muchos investigadores era la primera vez que tenían un material que se contaba desde adentro cómo eran estas experiencias de toxicidad en relación con este tipo de industrias que son multinacionales y que tienen presencia en todo el mundo. El polo creció como si nunca hubiera existido gente. El polo creció como si nunca hubiera existido gente. Por el otro lado, lo que suele pasar es que estas empresas cuando se habla de gestión de riesgos siempre piensan hacia el interior de las plantas, de las plantas de ellas, no en lo que pasa en las comunidades con las que conviven y las que afectan. Cuando fue el accidente del buque Perito Moreno yo tenía seis años, era el año 84. Yo me acuerdo, desde mi casa vos veías llamas pero vos no sabías lo que estaba pasando en realidad. Nos auto evacuamos como pudimos. Antes ahí vivían 200 familias nada más. Hoy en día que hay 1.300, 1.400, 1.600. Si pasa algo, tampoco hay un plan de evacuación. Y ahí sí estamos en otro problema. Las petroleras manejan todo el combustible y todos los recursos energéticos que abastecen al área metropolitana de Buenos Aires y más allá. Y ahí la gente no tiene gas, se maneja con garrafas. Ahí no hay ni siquiera gas natural. Entonces la gente empezó a decir bueno, no hay lugar para nosotros en el resto de Avellaneda. Entonces urbanícenos, mejorenos la calidad de vida acá en la medida de lo que es posible acá. Porque ya sabemos que vamos a convivir con la contaminación. Hay varias cosas para decir en torno a la relación entre género y contaminación. Lo que viene inflamable es que obviamente son mujeres las que se ocupan de los chicos, las que se ocupan de pensar dónde van a llevarlos, a qué hospital, el médico. Son las encargadas del cuidado y mujeres se hicieron eco y empezaron a entender cuáles eran sus derechos y empezaron ellas a plantear las cuestiones. Y yo estoy contenta que pase eso. Si bien es incómodo para algunos, esto me parece que es un plus que ha pasado a partir de la causa. Pero la gente inflamable no tiene su solución todavía. La población inflamable sigue ahí. Hola. 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 ¡Oh, hola! Ahí compartíamos lo que fue un poco de esta entrevista que se desarrolló en el marco de la Semana de la Ciencia de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y la Universidad Nacional de San Luis realizó un censo estudiantil virtual para conocer la situación en época de pandemia, saber cómo pudieron enfrentar la virtualidad del primer cuatrimestre y cómo ha sido su proceso de aprendizaje y desempeño en este contexto actual. Lo vemos. Es la primera vez que la universidad censa a sus estudiantes de un cuatrimestre a otro. Y el formato que le buscamos, porque nos pareció el más adecuado, fue incorporarlo al SIU Guaraní, que es el sistema en que los alumnos se inscriben a las materias. Y entonces nos daba la posibilidad que en el mismo momento en que los alumnos estuvieran inscribiendo en las materias del segundo cuatrimestre, tuvieran la ocasión de describirnos cómo les había ido en el primer cuatrimestre. Entonces, con qué metodologías habían estudiado, con qué asiduidad lo habían hecho, cómo se había comportado la dinámica del hogar con la dinámica del estudio, cómo habían podido atravesar este proceso brusco de metodologías de estudio y de desapego a las condiciones de socialidad que tiene el grupo de estudio en la secundaria, en la universidad es muy importante y todo eso se desacopló. Y los momentos de acompañamiento entre pares es también muy importante y eso no se pudo hacer. Bueno, digamos, indagar en una serie de aspectos que para nosotros son fundamentales. Más de 9.000 estudiantes ya han llenado la herramienta y se han comportado de manera bastante progresiva en el llenado. Por lo tanto, es una expectativa, ha llenado las expectativas que teníamos, las ha colmado. Con el censo también podrán conocer mejor la situación en cada uno de los hogares de los estudiantes que puede llegar a afectar su cursada. También el principal objetivo es mejorar la experiencia de la modalidad virtual en este segundo cuatrimestre. El Ministerio de Agricultura de Córdoba entregó la primera partida de plantines de Algarrobo a la Universidad Nacional de Villa María. Se trata de 50.000 especies autóctonas que se destinarán en su mayoría al cumplimiento de la ley agroforestal de la provincia de Córdoba y también al arbolado municipal. Es un envío que hace el Ministerio de Agricultura de la provincia de una partida de 100.000 algarrobos. Llegó el jueves pasado, llegó el primer camión con la mitad, con 50.000 algarrobos que, bueno, se instalan en el vivero que comparte, digamos, la universidad con el ENDER, con el Entra y Desarrollo Regional y fundamentalmente son plantines de especies autóctonas que se van a destinar, te diría, principalmente para responder a la ley agroforestal de la provincia de Córdoba. Lo cual no quita tampoco que, por el vínculo que tiene el vivero y fundamentalmente a través del ENDER, el hecho de que algunos de estos plantines se puedan destinar por ahí para algunos de los municipios que integra el ENDER para, digamos, arbolado público. Pero fundamentalmente el destino principal es la, digamos, la ley agroforestal que ha implementado la provincia de Córdoba que, por otro lado, estipula que entre el 2.5 hasta el 5%, digamos, de la superficie de un productor, digamos, agropecuario o ganadero tenga que estar, digamos, forestada, ¿no? Y eso implica indudablemente una cantidad de árboles muy grande. Esto es, para nosotros, tener estos 100.000 plantas de agarroo indudablemente es muy importante, pero esto también se abastece, no es solamente el único abastecedor, no están los viveros provinciales que tiene el Ministerio en distintos lugares, en Brinkman, en Santa Rosa, en distintos lugares y también van a servir de abastecedores para poder cubrir esta ley agroforestal que, bueno, demanda una cantidad de árboles enormes. Ahí veíamos al ingeniero Carlos Berra que explicaba los alcances de la ley agroforestal y cómo la Universidad Pública colabora con la forestación. Y casi llegando al final de nuestra emisión del día de hoy, compartimos información de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, porque están colaborando con voluntarios en el Plan Detectar. Estamos implementando el Plan Detectar en la provincia de Chubut, la ciudad de Comodoro Rivadavia. El Plan Detectar consiste en detectar pacientes sintomáticos, aislarlos y prestarles asistencia. Estamos haciendo todo un rastrillaje a través de todas las provincias de Argentina. Este sería un convenio entre las universidades nacionales y el Ministerio de Salud de la Nación. Estamos aquí con un grupo de voluntarios, aproximadamente 16 voluntarios en este momento que están trabajando en el triage y entregando la devolución de los test que se están realizando en este momento. Esta actividad la venimos realizando desde el viernes pasado. Este es el quinto día. Es como que ya en este momento perdés la noción del tiempo porque es mucha gente la que viene. Básicamente se hacen las preguntas que están en la ficha de detectar para poder ver los posibles casos, los síntomas que tienen las personas y derivar a quién se lo testea y a quién no. Desde un principio que me propusieron estar en el voluntariado no lo dudé porque creo que como futuro profesional de la salud es importante estar en estos momentos más que nada de que hay una emergencia sanitaria. Bueno, en este momento estamos haciendo la devolución de los resultados a la gente acá que se hace los testeos. Agradecidas con el grupo de voluntarios, eternamente con nuestros estudiantes porque están aquí poniéndole el hombro y poniendo la cara por nuestra universidad. Cabe mencionar que están los estudiantes de la carrera de medicina que se encuentran en este momento en la sala de hisopados con los especialistas que vinieron de Buenos Aires. El plan detectar es un plan de nación que se hizo este convenio con provincia y secretaría municipal para trabajar todos en conjunto aquí en la localidad. Y esta iniciativa se da entre las Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación que firmó un convenio con la provincia de Chubut y el municipio de Comodoro Rivadavia. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Con ustedes nos encontramos la próxima semana con toda la información de nuestras universidades públicas. Gracias por ver el video.